Los Gallos Blancos del Querétaro derrotaron dos goles por cero a Juárez en partido correspondiente a la jornada número 5 de la apertura 2019. Por parte del equipo queretano anotaron al minuto 83 Enrique Triberio y Ayrton del Valle al minuto 86. Con este resultado los Gallos se pusieron como líderes de la Liga MX además de que continúan con el paso invicto puesto que llevan cuatro victorias y un empate. Libertadores de Querétaro ya tiene su roster completo para encarar la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y en esta ocasión tendrá su primera serie ante las abejas de León el 20 y 22 de septiembre en el Auditorio General Arteaga, la casa del baloncesto en Querétaro. El equipo está integrado por jugadores con experiencia, de hecho algunos ya saben lo que es portar el jersey del equipo queretano, mientras que otros llegan con la motivación de conocer más la liga y dejar una buena impresión. Tres personas murieron y más de 10 resultaron heridas en enfrentamientos entre equipos rivales del fútbol en la capital de Honduras. La violencia estalló antes de un partido planeado entre los clubes de Motagua y Olimpia el sábado en la noche. Los enfrentamientos comenzaron cuando una multitud lanzó piedras al autobús del Motagua, hiriendo a tres jugadores con trozos de vidrio. Después de que el partido fuera cancelado, continuaron los enfrentamientos tanto dentro como fuera del Estadio Nacional y por desgracia fallecieron tres personas. Esta ha sido toda la información del mundo deportivo, nos vemos mañana con muchísimo más. Adán, volvemos contigo.